De 47 municipios, el 90% cumplieron con la cancelación del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad grave y muy grave. Gracias a las gestiones que estamos haciendo con los gobiernos municipales, el consejo, hemos logrado ya cancelar en el departamento de Cochabamba en los 45. De los 47 estamos ya llegando a 45 municipios que realmente ya están pagando el tema, cumpliendo con esta normativa y su decreto 34-37. ¿Qué municipios son los que pagan? Nos preocupa porque nos faltaría Tiquipaya y nos falta el municipio de Arani. Justamente Arani estaba con su cuenta congelada, pero yo creo que ya van a solucionar. Hemos mandado una carta al consejo para poder cancelar este bono. Por otro lado, lamentó que pese a la promulgación de la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica, que obliga a las empresas a que un 2% de sus trabajadores sean personas con discapacidad, aún las oportunidades laborales son escasas. Realmente ni los mismos municipios todavía no están cumpliendo con esta normativa, ni los gobiernos municipales, ni el gobierno departamental. Pero yo creo que es un proceso para poder, vamos a, estamos haciendo reuniones para poder cumplir esta normativa. ¿En qué porcentaje más o menos sí existiría interceder? Me animo a decir que, por ejemplo, Elfe puede cumplir, Conteco también ya, por ejemplo, Fideos Coronilla, que también es una empresa que trabaja con las personas con discapacidad. Lo único que realmente, pero las demás todavía no están en cumplimiento de esta normativa, la Ley 977. Al respecto, Rodríguez acotó que se acomodan a empleos de recepcionistas, porteros y limpieza. En Cochabamba se estima que hay unas 6.000 personas con discapacidad habilitadas para recibir el bono, de las cuales aproximadamente 2.700 están encercados.